Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer, es tu esposa, es tu amante, ella es todo un cuerpo fiel, no le causes angustias, no le hagas padecer, piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es una mujer y merece respeto y a ti te entregó la pureza de su diente, y tiene que estar pendiente de los detalles, vamos, sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores, bañense junto con ella, llévale la comida a la cama, trátala con mucha ternura, háblele, pero con mucha dulzura, dale amor porque ella merece, le gusta que la trates así, acuérdate que en el tiempo que eran novios, la llevabas al coctel, la invitabas a comer, la sacabas a bailar, tu única mujer, ahora no puedes cambiar tu forma de ser, Hace rato la llamabas, pre-preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo de ser, ahora no puedes cambiar tu forma de ser, estas son las palabras de una canción de Oscar del León, un músico, de música caribeña, venezolano, este prácticamente viene siendo una canción motivacional, una canción romántica, una canción que transmite consejos, una canción que se da mucha de la razón, al escuchar se siente ritmo, al escuchar se puede bailar, pero evidentemente se da aquella pauta de ponerle atención a la letra, no sé en qué se basa, qué se le ocurrió por la mente, por qué hizo esta canción, o cómo fue que hizo esta canción, esta canción bien detallista, igual como dice su canción, detalles, pero igual este es un consejo bárbaro, increíble, que cada día de nuestras vidas, ya sea que estemos casados, o que tengamos una relación plena, noviazgo, o una relación como en América Latina se dice, acompañado, o uno libre, o uno no casado, ni tan adicional, sino que vive juntos, tales estados, se hace esto, se tiene que poner en acción este consejo, hay que ser detallista, hay que enamorarse de ambos bandos, hay que conquistarse, hay que derretir a esa persona con detalles, con cositas sencillas, con un alado personal, con algo que que se hace del corazón, no por compromiso, porque cuando uno es novio, en los primeros días de noviazgo, hace muchas cosas, o para conquistarla, para fastidiarla, para hacerla, celarla, a esa persona, ahora ya, casados, o acompañados, se aburre, es monótono, es cotidiano, algo que no tomamos, ya no tomamos gracias, por eso me pregunto, ¿para qué tener novio? ¿para qué tener un noviazgo? si, más adelante, ya no podremos hacer eso, nos vamos a interesar más, los gastos de casa, la luz, el agua, el cable, el internet, la escolaridad de los niños, la ropa de los niños, muchas cosas más, el auto, gastos extras, la comida, menos, ser detallista, menos, conquistarla nuevamente, el psicoterapeuta, colombiano, en una, de sus presentaciones, de las presentaciones, de los shows, de un grupo de amigos, de JP, de Cuerpo, de Pichingo, y del otro compadre, no me acuerdo, como se llama, pero ellos, hacen una comedia, un show cómico, que tiene como finalidad, tiene como objetivo, entrar en razón, en cuestiones sentimentales, cuestiones de pareja, cuestiones de relación, aunque tiene una especie, de vulgaridad, pero el tema, queda claro, pero Jorge Jiménez, el psicoterapeuta, de ellos, el más centrado, dijo, en una, de sus presentaciones, de que, el romanticismo, puede acabar, después, de dos años, de relación, ya sea, de noviazgo, o de, matrimonio, en especial, el matrimonio, dos años, de matrimonio, se va a, disolver, el romanticismo, se va a disolver, la atracción, se va a disolver, el coqueteo, el, los detalles, y se va a, tomar así, cierta, molestia, por esa causa, hay que tomar las cosas, muy, 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 ¿qué? muy personal, ama a tu prójimo, como a ti mismo, dice la Biblia, por eso, primero, para amar a la otra persona, hay que amarse a nosotros mismos, no, no busquemos, no busquemos, la felicidad, en otras personas, nosotros, tenemos que darle, la felicidad, a esa persona, no busquemos, la persona perfecta, tratemos, de ser, la persona perfecta, para la otra persona, porque, si, nosotros, no nos, tenemos, el amor propio, el amarnos, nosotros mismos, vamos a conseguir, vamos a, mendigar, cariño, mendigar, y que algo no nos gusta, adiós, nos vemos, no, por eso, la, una gran parte, de relaciones, acaba mucho, acaba luego, porque piensa, que el cariño, que, el vacío, que quiere, podemos encontrar, en la otra persona, pero no, por eso, seamos detallistas, con nosotros mismos, para la otra persona, invitámonos, a comer, nosotros mismos, comprémonos, detalles, a nosotros mismos, y se va a, se va a dar, el resultado, chau.